Mija, ¿qué tenemos de comer por ahí? Solo hay lentejas. Mija, lo que pasa es que más tarde viene el jefe. Entonces tú sabes que a él le gusta comer bien. Cuando tú estés así, tan, cocinando y la vaina, tiras una olla y yo te voy a preguntar. Y si se cayó el pavo y tú me vas a decir que sí. Y así no va a tocar comer lentejas sola. Eso va. Mija, te presento al jefe. Dame el favor de cocinar, pavo. Y acá hacen, pavo. Sí, claro, jefe, como le venía diciendo. Las acciones de la empresa han incrementado desde que yo llegué. Todos los clientes vienen. Mija, se cayó el pavo. La lenteja. Oye, mi amor.